Música Con música nacional De los hermanos Flores En tarde de sábado Desde el Parque Libertad de César El Viejo Manzano Saludos para todos hermanos centroamericanos Hermanos latinoamericanos En Europa Buenas tardes Mi saludo desde El Salvador Vamos alíbase y suscríbase A este canal De El Viejo Manzano Muchas gracias A quienes ya se suscribieron Música Música